Dios te bendiga grandemente en este hermoso día. Soy el pastor William Alburquerque y quiero compartir la promesa del día contigo. Y vamos a leer en el libro del Salmo 121, versículo 3. Dice de la manera siguiente, No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí hay una promesa poderosa para ti en el día de hoy. Dios no va a permitir, óyeme bien, que tú te caigas. Él va a estar ahí contigo para soportarte, para ayudarte. Y qué lindo es que dice también, No se adormecerá el que te guarda. En otras palabras, óyeme bien, el que anda contigo 24-7 no duerme, él te cuida. Aquí hay una garantía. Me llamó la atención el caso de una señora que le iban a asaltar a una persona. Y cuando vieron dos personas fuertes que iban a su lado, prácticamente salieron huyendo. Y era que habían unos ángeles que estaban ahí al lado de esta mujer protegiéndola. En otras palabras, Jehová no duerme. Él está 24-7 velando por ti. Entonces tú tienes que apoderarte de esta promesa. Si tú confías, si tú te agarras de él, óyeme bien, él te va a cuidar. Dios te bendiga grandemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!